una persona nos comentó que en el gps se puede ver un kentucky fried chicken en valle de lincoln un kfc pero la verdad es que no hay no hay una tienda de esas un restaurante ese tipo ahí en valle de lincoln y así que esto es una misión de investigación para eso tenemos aquí esta lupita vamos a investigar qué pasa porque en el gps si lo dice y en la vida real la vista pues no no se puede ver ningún restaurante vamos a esta super investigación de luis curi el curioso bueno primeramente vamos a preguntarle al gps aquí le ponemos que toky fried chicken valle de lincoln y y y y y y Y bueno, seguimos el camino que nos marca aquí este mapa. Y vamos a ver hasta dónde nos lleva, porque, mírase que cuando tú lo pones allá en Misión San Juan, que era donde estábamos originalmente, nos marcaba ese lugar, pero, pero con otro nombre. Aquí están estos carros haciendo tiempo. Mira, el GPS nos marca este lugar. El GPS nos marca más o menos por aquí, o sea, nos marca como si fuera Mister Pizza. Este lugar es el nuevo Kentucky. Vamos a preguntarle a este amigo. Vamos a ver. ¿Qué construyen aquí? ¿Qué construyen aquí? No sé, amigo. ¿No sabes? No sé, amigo. Ah, ok. Ya está. No, no sé. ¿No sabes? Bueno, gracias. Bueno, pues este trabajador nos dice que no sabe qué es lo que están construyendo aquí, que a él nada más le dicen, tú haces ese pozo y listo. No saben qué es lo que van a hacer. Nosotros suponíamos que era el Kentucky en cementado, pero no. Miren, aquí están otros locales por acá y acá está el de Mister Pizza. No sabemos qué relación tenga Mister Pizza con Kentucky, pero bueno, pues aquí es donde señala el mapa que está este lugar de Kentucky Fried Chicken, de Valle de Lincoln. Pero la verdad es que nos quedamos igual. Nos quedamos con la duda y vamos a seguir investigando qué es lo que están construyendo por aquí, o cuándo van a abrir un Kentucky, o si ya lo abrieron y lo cerraron, o qué pasa. Pero lo más seguro es que no, lo más seguro es que sea más o menos de la misma marca. No sé si tenga relación Mister Pizza con Kentucky, pero nada que ver, ¿verdad? Pizza con pollo. Bueno, así nos quedamos otra vez en este momento, en este tema del Kentucky que está marcado aquí en el GPS, pero en la calle ya, en lo que es la vida real, nada. Soy Luis Curi y nos vemos hasta la próxima vista. Palomita, bye, bye. Gracias por ver el video ¡Suscríbete! No olvides suscribirte al canal. Oチ